La decepción mexicana van a perder contra Ecuador el domingo. Si pierden el domingo, valimos verga en esta copa. Nosotros, los mexicanos, somos de madera al lado de la Conmebol. Los de la CONCACAF, valimos verga. No pudimos ganarle a Venezuela y era con ellos. Teníamos que haber ganado. Apenitas pudimos ganarle a Jamaica. No pudimos ganarle a Venezuela. Ahora viene, creo que el más fuerte de este grupo, Ecuador. Van a ver si perdimos aquí. Los jugadores van a ir de fiesta y no sé qué. Así pasa siempre. Nosotros, los fanáticos, estamos encabronados. Pero seguimos como pendejos comprándole playeras. Entrando, llenando los estadios. Y así, la federación mexicana, contentos porque les está entrando el dinero. No son los entrenadores. Podemos cambiarle entrenadores miles. Pongan guardiolas si quieren. Pero no van a, los jugadores, valen verga, no va a pasar nada porque los jugadores son de madera. Cobran bastante dinero y no hacen nada. Así que, la federación mexicana, despierten carajo. Hagan algo, hagan algo, desgraciados. Nada más están sentados ahí, recibiendo dinero. Pinche federación mexicana, pura basura.